Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Zaragoza, narradora oral del Fondo de Cultura Económica, y en esta ocasión quiero hacerles una invitación muy especial y que no pueden dejar pasar. Ya viene la venta nocturna, la tradicional venta nocturna que el Fondo de Cultura Económica pone a disposición de todos los ávidos lectores con descuentazos, con superofertas, rifas, encuentros con escritores, presentaciones y demás. Y claro, que las actividades para niños y jóvenes no podían faltar. Así que yo les espero a las 4 de la tarde el próximo jueves 1 de septiembre, porque estaré presentando esta grandiosa novedad editorial. Ernesto el Elefante, de Anthony Brown, autor infaltable, imperdible, indispensable, y bueno, si quieren saber de qué se trata, allá nos vemos. Jueves 1 de septiembre, venta nocturna, librería Octavio Paz, 16 horas, y de ahí, hasta que el cuerpo aguante.